Y a todos los maestros y maestras que hacen con voz posible que las fuerzas en el Centro Educativo marchen tan bien. Realmente todos nos sentimos de felices de los resultados del Centro Educativo. Y hoy es una oportunidad más de ver que cultura, danza, oratoria, etc. Que realmente es como se forman los muchachos, nosotros como cuadernos, llevando matemáticas o biografía. Y yo sé que aquí, de veras, venir todos los maestros no es el caso en este momento. Y por eso quise llamarte a vos para darte las gracias. Para mí es inevitable pensar, cuando el Piteco comenzaba a mediados del 86, me acuerdo cuando construimos la escuela, dos aulas y una pequeña dirección. Faltaban alumnos, más los hijos míos y de alumnos que aquí están hoy. Y el problema era que ni tenía compañeros. En una aula había dos chiquitos, tres. Se empezó primero con primaria y luego se abrió la secundaria, etc. Todo histórico. Y hoy vemos muchachos ya profesionales, gente que está en el colegio, etc. O en las universidades, sumamente exitosos. O sea, la excelencia de este Centro Educativo cada vez es mayor. Y Wilber, el nombre de la compañía, nuestros respetos a ustedes y su grupo de profesores y profesoras que han hecho como sí. Las actividades que veíamos hace años eran tan, siempre hechas desde luego con mucho cariño y gran dedicación. Pero no en esta bajitud, gente filmando, camarógrafos, equipo de sonido, etc. Que reflejan cada vez más éxito, más compromiso. Cada vez las cosas salen mejor. Para mi lejos realmente es un orgullo tenerlos a ustedes y que el Centro Educativo esté calificado como de lo mejor del país. Nos enorgullece tremendamente. No solo tener que hablar de pino, cómo cultivamos y cuántas ganas exportamos.